Hola amigos, seguimos en EOITV Hemos regresado de una gira bastante extensa por México con el otro show y hoy es un día de fiesta porque bueno, vamos a estar tocando acá en Tecnópolis es un día muy especial porque aparte de tener este show aquí en Tecnópolis vamos a estar haciendo un homenaje muy importante para un gran amigo que es Horacio Gómezane que bueno, falleció la semana pasada y bueno, lo vamos a extrañar mucho estuvimos ensayando con los muertos cinco canciones de las canciones que a él más le gustaban para homenajearlo esta tarde así que para nosotros va a ser como una especie de fiesta de despedida con alegría, con amigos, como le hubiera gustado Horacio así que bueno, en cualquier momento salimos a tocar sigan ahí en EOITV ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡cotico! A ver, ya están saliendo, de hecho te grabamos yendo al escenario. Si, exactamente. ¿Cómo estás? Bien, bien, muy emocionado porque es un homenaje. Vamos a tocar con el otro show, cerrando Tecnópolis, pero estamos aprovechando también porque vamos a hacer un homenaje a Horacio Chafani de Gamezzane, guitarrista de Todos Tus Muertos. A mí en lo personal, bueno, me reconozco mucho, es un gran amigo. Y aparte, bueno, por lo que significa Todos Tus Muertos en mi vida, ¿no? Yo iba a ver a Los Muertos en la época del Cemento, ya por ejemplo, 85, 86. Y fue un grupo muy importante en mi vida, así que por eso el homenaje es merecido. Como a él le hubiera gustado, ¿no? Tocando canciones de las que a él más le gustan, que no son las más pereces. Quiero ir a ser más capaz, capaz. Quiero ir a ser más capaz, capaz. El ruido de la amistad es tan grande. Quiero que seas mi amigo, sobre todos los amigos que no me gustan. Quiero ir a ser más capaz, capaz. Quiero ir a ser más capaz, capaz. El ruido de la amistad es tan grande. Quiero que seas mi amigo, sobre todos los amigos que no me gustan. Y porque hay que tener claro que la música es parte de la cultura y es lo que te puede hacer cambiar la forma de ver el mundo. La forma de sentirte y la forma de pensar. La forma de pensar. La forma de pensar. Pero es muy importante para nosotros estar hoy acá porque Horacio hace poco que se fue aquí. Queremos estar acá entre todos nosotros. Primero, mirando yo. Nosotros somos el grupo de suerte de todos los puertos. Y es Inesluy. Gracias Horacio. Gracias Horacio. Gracias Horacio. Gracias Horacio. De parte de todos tus muertos. Y todos sus amigos. Ricky, Cristian, la mosca Lorenzo. Quique Valle. Que bachadrena. Esa. 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 Esa es. Mima. Brada. Brada. El fuego me consume la mente Mi cuerpo inquieto te busca El fuego me consume la mente Mi cuerpo inquieto te busca Dando vueltas en una cama vacía y sucia Dando vueltas en una cama vacía y sucia Sé que no vas a volver Sé que no, sé que no vas a volver Sé que no vas a volver a ella jamás ¿Qué es lo que voy a hacer? Sé que no vas a volver Sé que no, sé que no vas a volver Sé que no vas a volver a ella jamás Te quiero mami, te quiero Bueno, seguimos en EOITV Estamos con Félix, con Pablito de Todos Tus Muertos Recién acaba de terminar el show Fue muy emotivo La verdad que estoy muy emocionado Porque la verdad que sentí que Horacio Sí realmente estaba acá con nosotros Lo bueno de todo esto es que fue algo muy espontáneo Que ya salió así como prácticamente De habernos juntado al final del velorio El entierro de Horacio Y decimos, bueno, ¿qué podemos hacer? Pensamos y salió la idea de juntarnos espontáneamente A tocar las canciones que a él le gustaban Y hoy fue eso Que nos faltaba a nosotros Nos faltaba nuestra misa Nuestra ceremonia Adiós a GAME Y en esta forma Rock y toda la gente Seamos reales de la situación Porque Todos Tus Muertos Es un grupo realmente muy grande Han tocado en Japón Han tocado en Estados Unidos Llenando el House of Blues Más de una vez ¿Me podés contar alguna anécdota de esa época? Sí, tuvimos muchas anécdotas Bueno, a él siempre le gustaba decir eso Ahora últimamente también tocamos En el Lollapalooza en Chile Con James Addiction Una banda que para nosotros también Nos influenció mucho Y bueno, esa vez que fuimos a Japón Estaba Joe Strammer con Los Mezcaleros Tocando en el Fuji Rock Festival En el 99 Y bueno, tuvimos la oportunidad de conocerlo Y tocamos después de Ray Shaggy and the Machine Tocamos muchas veces en ese festival Para mí algo muy importante que hicimos Fue tocar en toda Latinoamérica Desde México para abajo Tocamos en todos los países Salvo en Brasil Que nunca pudimos llegar Pero, no sé Recorrimos muchos kilómetros Encaramos muchas situaciones difíciles Escenarios que para nosotros eran grandes Como vos dijiste Y siempre nos acordamos de todos Los que en el camino también Fueron algo bueno para nosotros Me acuerdo cuando Los conocimos a ustedes Estábamos tocando en el nuevo rock ¿No? Aquel nuevo rock En los... 93 ¿Qué año fue? 94 Sí, boludo Yo me acuerdo de eso De que terminamos en una discoteca Este... Y estaba Fidel pasando música Y empezó a putear por el micrófono a la cana Los canas de Mendoza, boludo Los canas de Mendoza Terribles nos sacaron Y nos metieron en cana Un desastre Sí Muy divertido Como era Como tenía que ser Sí, y bueno Siempre Apenas los conocimos a ustedes El grupo del otro yo Bueno Nos identificamos también Porque sentimos que Que tenían la misma idea De la música que nosotros Así que Para nosotros fueron unos compañeros Del camino Que nos encontramos muchas veces En muchos lugares Compartimos escenarios Tocamos en cemento juntos Nos une toda la historia Que pasamos juntos Y es muy bueno Que nos hayas Invitado hoy a tocar acá Te lo agradecemos de corazón Porque realmente fue importante Para nosotros Poder sacar todo lo que tenemos adentro Con la música Que le gustaba hacer a él Y a nosotros Y a todos Me acuerdo cuando ustedes O sea Tocamos juntos Vieron al otro yo Y me dijeron Loco, mañana tocamos en cemento Vengan a tocar de sorpresa Porque flayábamos nosotros El otro yo Pero para nosotros Vos pensás que éramos adolescentes Que íbamos a ver a todos tus muertos Y fue como increíble ¿Entendés? Ir a tocar a cemento Con todos tus muertos Y a partir de ahí Se generó una onda Que bueno Que hizo que después Pudiéramos participar Por ejemplo Me invitaron a tocar En un disco de ustedes A María también Y para eso Para nosotros Que lo vivimos Como algo inocente Porque la música Tiene eso La inocencia Decir boludo Que bueno Voy a tocar con los muertos Lo de hoy Boludo que A veces uno Cuando respeta mucho A una banda Hasta no se anima ¿Viste? Pero yo digo Loco no Es lo que Horacio Hubiera querido Me animo Lo llamo a Félix Lo llamo a Palete Le digo Boludo Juntémonos a tocar Es lo que hubiera querido Y es lo que tenía que pasar Te puedo decir Una anécdota Súper, súper buena Que yo cuando me la contaron Me caí de risa Como siempre Como todas las anécdotas Así de Gamexane Que del lado de Gamexane Son muy serias Pero después terminan siendo Muy cómicas Muy tragicómicas Y bueno Lo de James Addiction Fue mortal Porque Muchos nos fuimos Estábamos cansados Y siempre Gamexane Un guerrero de la noche Y del trasnocheo Nunca Nunca bajaba los brazos Nunca se caía Así que Por eso que nos flasheó La muerte de él Porque no Era el último En irse Era el último En irse siempre Se fue por los camarines De Lollapalooza Y se lo encuentra Al Perry Farrell Y le dice Yo soy el guitarrista De todos tus muertos Si Y acá te vengo a dar un disco Le dice Gamexane A Perry Farrell Y Perry Farrell le dice Yo tengo todo lo de ustedes Todo tengo Y se lo llevó a la carpa Le mostró el primero Al último disco Así todos Todos los tenía bajados En la compu Del cantante De James Addiction Y quedamos todos Boqui abiertos Así se fueron los dos Así abrazando No sé Y iba ¿No? Que iba por cada Cada camarín De los otros grupos Del festival Les iba presentando A Gamexane Perry Farrell Diciendo Este es el cantante De todos Todos Porque no podía ser Todo tu muerto ¿Qué pasó? Neuquén Cutralcó Bueno Hicimos una gira Nos metimos todos Con los brujos En un micro de gira Que iban Un poco más Que colgados Del techo Y bueno Fuimos a agitar Toda esa movida Que fue por el asesinato Del conscripto Omar Carrasco Y por el que Terminó siendo abolido El servicio militar Obligatorio Para toda la juventud Como era antes Que te sorteaban Y que tenías que ir A correr Y a hacer cuerpo a tierra Según te gritaba Un militar Y bueno Gracias a Dios Y gracias al apoyo De toda la gente Y a la lucha Y bueno El rock también estuvo Ahí presente Con los brujos Con todos tus muertos En esa movida Allá por ¿Qué año fue eso? ¿Y ahora ha sido 93 O 94? Sí Por ahí Hace mucho tiempo atrás Hola, ¿qué tal? Yo soy Gamersane Un saludo muy grande Para todos Los que están viendo esto ¿Acaso no piensas en regresar? Es distancia, es tiempo El gran escudo Un karma pesado De sostener Aspira Subiendo, subiendo 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 Aspira Mentira Respira Mentira Respira Mentira Y vuelve Respira Mentira Respira Mentira Respira Mentira Y vuelve Respira Mentira Respira